Balón que le va quedando a él y Toro Santos cambia la pelota hacia afuera, desborda el Racing, mételo en centro, va para la joya, gol, 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 Racing Club de Montevideo, a los tres minutos el desborda en centro, el segundo palo y aparece la joya Alejo Cruz que termina impactando de cabeza, cruzando la pelota para vencer a Bernardo Longue a los tres minutos, el equipo de Racing está ganando el partido, jugada que vino desde la escuelita de ese llago, el centro y el pibe, el más joven, el que recién está empezando las clases del fútbol, la joya Alejo Cruz, el hombre que promete por el primero ganar Racing 1-0. Nada de andar especulando en el arranque del partido, el desborde del lateral Mauricio Gómez que mete una pelota a media altura, pasada y la pelota cuando pica agarra mal parada la defensa y el que mete la cabeza es Alejo Cruz y termina cambiando ese centro por gol y dándole el primero del partido a la escuelita de ese hallazgo. Sport 8-90 más, mucho más. Bueno, va a caer otra bola en el área, va a caer otra bola en el área por parte del equipo de Racing, los fotones de nuestro amigo Ramiro Chicago recién estaba mirando de reojo el del gol, Alejo Cruz lo puede encontrar en nuestras redes sociales de Polarraya, va a venir el centro del área por parte del equipo de Racing, aparece el número 21, Diana dispuesto a cabecear, otra vez en fila, como si fuera un transito, todos en el punto penal, se sueltan los vagones, tocaron el corto, va al centro de los Santos, el cabezazo, gol, 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 Gámez subió, gol, Terraso y Club de Montevideo, se soltaron los vagones en el área de ese trencito en fila, en búsqueda del cabezazo, jugada preparada, aparece Diana en el segundo paro, conecta la pelota contra la red y gana Racing en 26 minutos, sorprende a un pueblo, el equipo de Damián Santín, los desallados festejan, están ganando arriba, 2-0 y se cumple la ley de la fecha, gol de un zaguero, Diana al tanto. El profesor Santín mandó deberes y lo estudiaron bien lo de la escuelita, el centro de Gómez Rastrero para que se desprenda Alejo Cruz, que sorprendió a toda la defensa, que desbordó, levantó el centro y el que se soltó en el área chica fue el zaguero Diana, que metió el cocaso para vencer las manos de Bernardo Long y de esa forma decir que la escuelita de Sallago gana dos tantos contra cero. Sport, 8-90 más, mucho más. El pelotazo de buena, la pelota se termina perdiendo afuera, nuevo lateral para el equipo de Sallago, lo va a hacer rápido, Fabián Piri se muestra ofensiva, Gorocito, la pelota va para el golo que salta, cuida la controla, sigue Gorocito, balón cruzado atrás, recibe y la va controlando lo de Sallago por parte de Agustín Rodríguez, juegan de primera para el Rulo Varela, la tiene el 15, abrió el balón para Fabián Piri que desborda, atención, mete en el centro al área pasado, segundo palo, está el tercero, ¡gol! ¡Gol! ¡Amar Gámez subió! ¡Gol! ¡The Racing Club de Montevideo Alvite aparece por el segundo palo expreso, corriendo a toda velocidad para cruzar la pelota contra un palo, y como en el primer tiempo Racing otra vez, desde el vamos, desde la escuelita, desde Sallago, encuentra el tanto, que a bien tender ligida al partido Racing 3, Defensor Sporting 0, ¡qué noche! ¡Qué noche para el equipo cervecero, que se deleite la charrúa! ¡Cachetada al marcador, cachetada al corazón del Defensor Sporting, el que hace el desborde de Fabián Piri, que levanta un centro raso, pero con mucha potencia, y Gastón Alvites, el que aparece en el segundo palo, lo perdió la defensa, termina cruzando esa pelota de pierna derecha, y le pone el 3 a 0 en el arranque del segundo tiempo a favor del equipo cervecero. Sport 8.90 más, ¡mucho más! Bueno, Cruz toca para Gorocito, Gorocito, abría hacia afuera para De Los Santos, De Los Santos cambió el balón, atención que puede venir el cuarto, el pase al medio, ¡a Gorocito! ¡Gol! 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 ¡Amarga me y subió! ¡Gol! De Racing Club de Montevideo, escuchen bien Racing 4, Defensor 0, sorpresa, sorpresa más grande que el charrúa balón pasado, y aparece en el segundo palo otra vez la joya, Alejo Cruz, que además se mete como goleador del campeonato, Alejo, Alejo la joya, la joya del equipo de Sallago, que también le pertenece a Peñarol, que gana Racing, Racing 4, Defensor 0, y el mejor maestro de la escuela podía planificar lo que está pasando acá en la tierra de los teros. Cuánta intensidad de la delantera de Racing para atacar, y cuánta pasividad de la defensa del Defensor Sporting para defender. La corrida esta vez es por la banda derecha, es al Beat, el que hace desborde, que saca un remate cruzado, y que termina encontrando porque apareció el número 26, otra vez la joya, Alejo Cruz, esta vez mucho más fácil, con el arco totalmente libre, era solo empujarla, pero la joya termina cambiando ese centro por gol, y poniendo el cuarto para el equipo de Racing. Sport, 8.90 más, mucho más. Y acá la va controlando, campo, campo, juega hacia el medio, pelean, hay falta, hay falta, será tiro libre para el Defensor. El juez está muy nervioso en la cancha, se ve que está con ganas de echar uno, Prime, diversión asegurada. Seguinos en Instagram, arroba Prime Uruguay. Va a venir el tiro libre por parte del equipo violeta, retiro que la verdad, lo que está pasando acá en el Charrúa no se lo esperaba nadie, y el hincha más optimista de Racing, que está escuchando la radio en este momento en el Sport 8.90, esperaba, reitero, este resultado que se está dando en el Charrúa de Racing, que está goleando, en este caso el equipo de Defensor Sporting, por 4 a 0. Se van a venir cambios en el violeta, se van a venir cambios en Defensor Sporting, ya me lo ha repasado Mauri, primero el tiro libre, le va a pegar a la pelota Santana, va a venir el tiro libre, retiro que también está para darle Méndez, va a venir el centro, se defiende Racing, va Santana, balón al primer paro, despeja Gorosito la pelea, Piris que la consigue, mete en el cambio de frente, va otra vez para Santana, la controla, va de la punta del medio, roba Rulo Varela, se viene Racing con la pelota, Rulo escapó, lo manda a correr al Vite. ¡Bien! La pelota se fue, dice el árbitro, y me dejó una duda enorme. Cuando hacía el lateral Santana decía que todavía no había dado la orden. Bueno, ¿quiénes se vienen? Se viene el número 21, Joaquín Valiente, número 19 para Gastón Bartora, y se viene con la 14, Juan Beltz. Acá la tiene Defensor Barón para el Viruta, el disparo, piden penal, 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 penal. Piden penal y se lo dan, penal para el equipo de Defensor Sporting. Bueno, rebota en la mano, fue todo muy entreverado, y me cuesta decir si fue penal o no, la mano lo vi, que rebotó la pelota, me dirá la intención. En definitiva, termina cobrando penal, penal para Defensor, y creo que es justo. Se van a venir las variantes, y se va a retirar bueno, ¿verdad? Se va bueno, ingresa con la 11, Martín Correa, se retira el número 27, Ocampo, para darle ingreso a Juan Beltz, y vamos a ir con la última, que es Bartora. Se retira el número 22, Renzo Rabino. Ahora no entra Valiente. No, no entra Valiente. Bueno, ya te lo voy a tener que preguntar de nuevo fuera del aire, porque fueron demasiados cambios, y anoté la mitad. Va a venir el penal, le va a pegar a la pelota al Viruta Vera, que bueno, puede recuperar la tabla de goleadores, en este caso se anota. Le va a pegar al número 9, en el arco Lucero Álvarez. Todo esto en el minuto 9. Arrancó ganando 2 a 0, Racing en el segundo tiempo se puso 4 a 0, y ahí va Defensor por el descuento. Le va a pegar a la pelota al Viruta. En el arco está Lucero Álvarez, que quiere ser Lucero y figura en la noche. Le va a pegar al Viruta Vera. Atención, va a pintar el árbitro, va a venir Ibnasek. Lo que le falta a Racing destapar un penal, lo que le falta a Defensor es cerrarlo. Le va a pegar a la pelota Vera, que todavía quiere encontrar un gol para ilusionar. Al hincha del equipo de Vireta, le va a pegar al Viruta Vera. Atención, viene el remate al arco. ¡Gol! 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 De Defensor Sporting, el Viruta Vera, cambia a penar por gol, cruza la pelota. Nada que hacer para Lucero Álvarez, y el hincha Violeta encuentra un gol. Está a 3. A veces los milagros en el fútbol se dan. No hay que darlo por muerto, porque Defensor es un grande. Y más que nada en esta divisional también, Defensor Sporting descuenta. Gol de Vera, 4 a 1 el marcador. Por más que estaba muy lejos, lo mejor que le podía pasar a Violeta era descontar rápidamente y de penal. El Viruta Vera, con experiencia, agarró esa pelota, la termina cruzando. Entra justo contra el palo derecho de Lucero Álvarez, que adivina, pero que no llega a tapar. Y de esa manera, Defensor pone el primer gol en el partido, pero está a 3 abajo todavía. Sport, 8.90 más. ¡Mucho más! Bueno, me van a dejar respirar. Acá la mueve grosito hacia afuera a Ouse. Gracias. Bueno. Gracias. 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 Gracias.